¡Tipanero! ¡Tipanero! ¡Así no es tu tipanero! ¡Tipanero! ¡Tipanero! ¡Que la trama va a sonar! ¡Tipanero! 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 ¡Aquí no es tu tipanero! ¡Tipanero! ¡Tipanero! ¡Era es claro! ¡Tipanero! 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 ¡Que la trama va a ser cual! ¡Tipanero! ¡Tipanero! ¡Aquí no es tu tipanero! ¡Suscríbete! 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 Para los hombros, para los hombros, para los hombros, para los hombros. Para los hombros, para los hombros, para los hombros, para los hombros. Para los hombros, para los hombros, para los hombros, para los hombros.